Evangelio según San Juan capítulo 9 versículo 35 al 38 y dice así la palabra Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Mire que pregunta, el versículo 36 Respondió Él y le dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es Verso 38, y Él dijo, creo Señor y le adoró ¿Cuánto podemos leer juntos el versículo 38 que dice Y Él le dijo, creo Señor y le adoró Alabado sea Dios en esta hora, tome asiento hermano Tome asiento en esta preciosa hora Como dije hace un momento, es importante mantener la reverencia a la palabra del Señor Yo quiero hermanos, predicar en esta tarde bajo el tema ¿Quién es Señor para creer? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Vamos a usar esta parte del versículo que leímos La parte que dice, ¿Quién es Señor para creer? La gran pregunta hermanos, la gran pregunta que Jesús le hace a este hombre Es la siguiente ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le está haciendo una pregunta a este hombre Y usted ya va a ver más adelante, ¿Quién era este hombre? Jesús le pregunta, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y dice que Él contestó con otra pregunta No es hermanos, lo lógico a una pregunta responder con otra pregunta Pero Él sin saber dice ¿Quién es Señor para creer? Si tú me estás preguntando si creo en el Hijo de Dios Él quiso decir en primer lugar, yo no sé quién es el Hijo de Dios Y cómo puedo creer en Él si yo no sé quién es el Hijo de Dios Así vive el mundo, amados hermanos, en el tiempo que vivimos Muchos no creen en Dios Al menos lo dicen ellos, no creer en Dios Hermanos, otros ni tan siquiera le conocen También existe en el mundo gente, hermanos, que dice creer en Dios Pero que al igual, hermanos, que este hombre Tampoco saben quién es Lamentablemente hay gente que me está escuchando en este preciso momento Gente que ha llevado una vida religiosa de por años Me está escuchando gente que de seguro Él dice yo moriré en esta religión Porque esta fue la que me dejaron, la que me enseñaron Lamentablemente tú no sabes ni tan siquiera lo que significa religión Ni lo que tú crees Es necesario que el hombre conozca verdaderamente quién es el Hijo de Dios Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora Por eso es que nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios Podemos decir lo que dijo el apóstol Pedro Nosotros hemos creído Pero no solamente hemos creído Sino que también hemos conocido ¿Cuántos creen en el Señor, hermano? Ahora yo pregunto ¿Cuántos también conocen al Señor? Porque una cosa es creer en Dios Pero qué lindo es cuando el creer Nosotros lo llevamos de la mano con el conocer al Señor Aleluya Y si alguien en esta hora Aún entre nosotros no cree en Dios Yo le invito a creer Y no solamente a creer Le invito a conocer Jesús está aquí entre nosotros Jesús está aquí en esta preciosa hora Alabado sea el nombre del Señor Pero oiga mi hermano amado Cuando este hombre le dice a Jesús ¿Quién es Señor? Para yo creer en Él Entonces Jesús le dice Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Oiga qué interesante Pues le has visto Yo quiero en esta hora Hermano que todo aquel que me escucha Entienda la necesidad que hay En verle a Él No podemos únicamente hermanos Creer No podemos únicamente pensar Amar a Dios Tenemos que hermanos Entrar más adentro Más a profundidad Tenemos que irnos hermanos Más adentro Y decir Yo necesito verdaderamente verle Este hombre Del que estamos leyendo ahora Este hombre Es alguien que había sido ciego Y aunque ahora Él estaba sano Oiga bien esto Él había sido ciego Pero aunque ahora estaba sanado Hermano Él aún todavía No había visto Aún todavía No había visto A Jesús No le había visto Nunca Porque dice la Biblia Que Él hermanos amados Se encontró Con Jesús ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Cuando Él se encuentra Con Jesús La gente le dice Mira Jesús Y de estos ¿Quién pecó? ¿Pecaron sus padres? ¿O pecó Él Para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo Aquí no se trata De quien pecó Esto Es únicamente Una oportunidad Para que se manifieste El poder de Dios Y dice la Biblia Hermanos Que haciendo lodo Con su saliva Se la untó Se la puso En sus ojos Gloria a Dios Le puso la saliva En sus ojos Y le dijo Que se fuese A lavar Al estanque Mire como trabaja El Señor Entonces este hombre Era un ciego Estuvo delante De Jesús Pero aunque Jesús Lo sanó Él no tuvo El privilegio De verlo Sino que dice La Biblia Que se fue A lavar Al estanque Y cuando Él Se fue a lavar Al estanque Dice la Biblia Hermanos amados Que hermanos En ese momento Recibió la vista En ese momento Tuvo la visión Él nunca había visto Pero ahora Que Jesús Había ministrado Ahora Él Estaba sano Ese es el poder Que predicamos El poder de Dios El poder de Dios Ese poder Está aquí ahora Ese poder Es real Entre nosotros Ahora cuando este Hombre ya mira La gente Lo reconoce Y dice Y que no es este Aquel que estaba Pidiendo limosna Y que no es este Aquel que Nunca había visto Y Él dijo Si Pero ahora Veo Y le dijeron Como es que Tu has sido sano Un hombre Llamado Jesús Que yo Prácticamente Pudo Él decir Ni conozco Ni sé quien es Pero un hombre Llamado Jesús Hizo lodo Y me untó En mis ojos Y yo ahora Estoy viendo No me pregunten Nada más Lo que yo sé Que ahora veo Y ahí estaban Los escribas Ahí estaban Los fariseos Y comenzaron Dice la Biblia Hermano A hacer Un problema Porque este hombre Había sido sanado En el día de reposo Y estos hombres Acosaban A los discípulos De Jesús Y estos hombres Siempre trataban La manera Hermanos De hallar En algo A Jesús Para acusarle Y sabe que dice La Biblia Que hicieron Llamaron A sus padres Y comenzaron A pedirles Información Oigan Es verdad Que este Era ciego De nacimiento Y dijo Los padres En realidad Era ciego Pero ahora Ya no es ciego Ahora mira Cuanto alaban A Dios Por eso Pero como Como fue Que pasó eso Y los padres Con miedo Y por temor Hermanos A que también Ellos fuesen Acosados O perseguidos Dijeron Saben una cosa Él ya está Grande Porque mejor No le preguntan A él Para que Él les diga Cómo es Lo que pasó Y se fueron Para donde el muchacho Que había sido ciego Y le comenzaron A decir Qué es lo que pasó Quién te sanó Cómo te hizo Ese milagro Y este hombre Dijo Yo no sé Ni quién fue Ni cómo me lo hizo Pero otra vez Volvió a decir Lo que yo sé Es que antes Era ciego Pero que ahora Estoy viendo Antes era ciego Pero ahora veo Eso éramos nosotros Antes éramos ciego Pero ahora Estamos viendo La luz Del evangelio Entonces Dice la biblia Que insistían Y este hombre Les dijo Pero para qué Preguntan tanto Acaso quieren hacerse Ustedes discípulos De él también Y ellos brincaron Y dijeron No Nosotros somos Discípulos Y seguidores De Moisés Tenemos la ley No necesitamos A ese hombre Pecador No necesitamos A ese hombre Pecador Que sea como Un profeta O un señor Para nosotros Y les dijo Este hombre Pues yo una cosa sé Una cosa sé Y es que Dios No oye a los pecadores Pero a este sí Para este sí Dios lo oyó A este sí Dios le oye Bendito sea El nombre del Señor Y ellos hermanos Los fariseos Los escriba Todos estos enemigos Del Señor ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Expulsaron De la sinagoga A este hombre Lo sacaron fuera Y le dijeron Vete no te queremos aquí No te queremos ver Lo sacaron Y cuando sacaron A este hombre Jesús se dio cuenta Y dijo Me acaban de sacar fuera Aquel que yo sané Aunque ya Está sano Aunque ya dio Testimonio de mí Aunque habla de mí Aunque está diciendo Que alguien le hizo el milagro Y se llama Jesús Pero aún todavía No me ha visto Aleluya No me ha visto Entonces Jesús fue Y lo buscó Y cuando lo encontró Como él no lo había visto Él no sabía Con quién estaba hablando Y dice que le dijo Pero tú crees En el Hijo de Dios Y él dijo Pero quién es él Para yo creer Y Jesús le dice Pues este que está Delante de ti Este es el Hijo de Dios Ahora ya lo has visto Alabado sea el nombre De Señor Hay gente que me está oyendo Aleluya Que ha oído el Evangelio Que le gusta el Evangelio Pero nunca ha sido cristiano Nunca levantó su mano Nunca ha aceptado a Cristo Quiero decirte Esta es tu oportunidad Para que no solamente Te guste el Evangelio Para que no solamente Conozca del Evangelio Míralo personalmente Experiméntalo De cerca ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Puede ser que aquí Entre nosotros Este una persona Que quizás nunca En su vida También haya ido A una iglesia Que quizás nunca Atrás haya escuchado Un mensaje Y si se le pregunta Ahora Pero tú crees en Dios Esa persona dirá Pero yo no conozco mucho Yo no he oído mucho Yo nunca he ido A una iglesia Aleluya Aleluya No, yo no sé No entiendo mucho De las predicaciones Pues no es necesario Entender mucho Solo quiero decirte Que Jesús El Hijo de Dios Es real Aleluya Y que está aquí Entre nosotros En esta hora Y el que te está hablando Aleluya Con amor Con cariño Con ternura Ese es Jesús De Nazaret No es mi palabra No es mi boca Simplemente la que habla Es la palabra de Dios Que en esta hora Predicamos Y tú tienes la necesidad Amigo De verle a Él Y me gusta lo que este hombre hizo Cuando este hombre habla con Jesús Y le dice Jesús Con quien estás hablando Con este es Entonces dice que este hombre Le dijo Creo Señor Y le adoro Creo Señor Y le adoro Por eso hace un momento Pregunté cuántos creemos Y aquí la iglesia Levantó su mano Y dijo Que cree Y como buenos creyentes Venimos hermano A la hora que sea Como buenos creyentes Venimos los días que sean Y alabamos a Dios Y adoramos a Dios Y aunque hay gente Que nos ha de querer callar Hay gente que de seguro De decir Estos hacen tanta bulla Estos tantos que gritan Estos tantos que van a la iglesia Hay quizás familiar suyo Que no es cristiano Que no conocen de Dios Y cuando lo miran salir Por las tardes Lo miran salir de noche Y hoy lo vieron salir de madrugada Han de haber dicho Este sí que está loco Pura iglesia dice Es que ellos no saben Que nosotros antes éramos ciegos Y ahora estamos mirando Lo que ellos no saben Es que ahora hemos creído Y estamos adorando a Dios Y a Dios se le adora Todo el tiempo Y a toda hora Y a Dios se le adora En todo lugar Cuánto bendice en su nombre Ahora El tema es ¿Quién es Señor para creer? Y si ese es el tema Yo quiero Que los amigos Y la iglesia A través del evangelio De San Juan Conozca Quién es Jesús ¿Cuántos alabamos a Dios En esta hora? Si tú nunca has conocido De Jesús Hoy vas a conocer Y los que ya conocemos Vamos hermano A saber más Acerca De quién es Jesús Para creer en Él Hermanos Se ha dicho Que el evangelio De Juan Es el evangelio Hermano Escrito Más abiertamente Para todos nosotros ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces De este evangelio Que fue escrito Para nosotros Vamos a aprender En esta hora Y la primer verdad Que necesitamos Aprender de Jesús Es que hermano Jesús Es la palabra Hecha carne Aleluya ¿Cómo entendemos eso? Mire lo que dice El evangelio De San Juan Capítulo 1 En el versículo 1 Oiga lo que dice San Juan Capítulo 1 Versículo 1 En el principio Dice Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Por eso es que hermanos Cuando oímos La revelación Que Juan Está recibiendo En la isla de Pazmo Dice que cuando Juan Está recibiendo Esta revelación El que habla con Él Le está diciendo Yo soy el alfa Y la omega Yo soy el principio Y el fin Yo soy el que estuve muerto Pero ahora vivo ¿Cuántos alaban a Dios Por eso? ¿Sabe por qué hermano amado? Porque Jesús Es cierto que nació En la tierra De una mujer Aleluya Pero es obra Del Espíritu Santo El principio de Jesús No fue cuando nació De María El principio de Jesús Hermano Aleluya Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Dice aquí claramente En el principio Era el verbo O sea que Este Señor Este Señor ¿Cuál Señor? Dirá usted Este Señor En el que creemos nosotros Al principio Era la palabra Hermano Cabe pensar Que cuando Dios Creó el cielo Y la tierra Él estaba ahí Por eso es que Hermanos amados Dice la Biblia Que con la palabra Dios creó Todas las cosas Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Dios dijo Sepárense las aguas Y se separaron Llamó a los hermanos A la conjunto de tierra Perdón de século Llamó tierra Y a las muchas aguas Las llamó mares Y dice que hizo La lumbrera mayor La menor Hizo todo lo que hay En el universo Amado hermano Tan solamente Todo fue creado Por su palabra Aleluya Entonces Jesús No se inició Cuando nació De María Jesús siempre ha existido Por eso es que Él es rey de reyes Y señor de señores Todos los grandes reyes De la tierra Que existieron Y los que existen Aún todavía Están sometidos A la autoridad De Jesús El hijo de Dios Por eso dice El versículo 14 Ahí mismo En San Juan Capítulo 1 El versículo 14 Dice Y aquel verbo Fue hecho carne O sea que La palabra La palabra Que es verbo Se hizo carne Y ahora lo tenemos Y dice aquí Y habitó entre nosotros Que lindo Que Jesús habitó Hermano amado Aunque tuvo Que padecer El desprecio De la gente Pero habitó Entre nosotros Y dice hermano Este Aleluya El apóstol Juan Dice Y vimos su gloria Aleluya Vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre Aleluya Lleno de gracia Y de verdad Hermanos El mundo Que estuvo En el tiempo de Jesús Vieron la misma gloria Del Padre en Él Pero que lindo es esto Hermano amado Que si aquellos Vieron la gloria De Dios A través de Jesús Somos más bien Aventurados nosotros Porque no solamente La estamos viendo Sino que la estamos sintiendo Aleluya Sentimos la gloria Del Señor Cuando predicamos Cuando cantamos Cuando nos reunimos En un culto Sentimos la gloria De Dios A través de la radio A través de la televisión En esta hora Siente La gloria De Dios En tu vida Aleluya Ahora ¿Quién es Jesús Para yo creer en Él? Él Es la palabra Hecha carne Segundo Él Es el Cordero De Dios ¿Por qué no voy a creer En Jesús? Él es el Cordero De Dios Oiga Cuando hablamos De Cordero Nos estamos refiriendo A Jesucristo Como la víctima Ofrecida En sacrificio Por los pecados De los hombres Eso es Cuando se dice Jesús fue el Cordero Cuando se dice Él fue el Cordero Estamos queriendo decir Él fue la víctima Que pagó Y estuvo en el lugar Que yo Y usted Merecíamos estar Que tremendo esto Cuando Juan el Bautista Estaba predicando Hermanos amados Dice la Biblia Que predicaba El mensaje Del arrepentimiento Y cuando le dijeron A Juan Tú eres el Cristo Dice que llegaron Y le dijeron a Juan Tú eres un profeta O tú eres el Cristo Y dijo él Yo no soy el Cristo Lo único que sé Que yo estoy aquí Preparando el camino Del Señor Soy una voz Que clama en el desierto Soy una voz De alerta Soy una voz De esperanza Para el arrepentimiento Y mientras Mientras Juan Estaba predicando En el Jordán Aparece De lejos Un hombre Caminando Y ese hombre Era Jesús Y a medida Caminó Y se fue Acercando Hacia él Dice Juan En el capítulo Uno Versículo Veintinueve Aleluya Dice que cuando Lo vio Venir Y acercarse A él Dijo Juan el Bautista He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Alabado sea Dios En esta hora He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Entonces Aquel hombre Dijo Quien es Para yo Creer en él Hermano Cuando hablamos De quien es Jesús Estamos hablando Que Jesús Es la palabra Que tiene poder Jesús Es el Cordero Que fue inmolado Por nuestros pecados Jesús Pagó el precio Por nuestra salvación Porque yo voy a creer En él Quien es él Para yo creer Es tan especial Él es tan especial Para que yo Y usted Creamos en él Que la Biblia Dice que nos Conoce A nosotros Antes que nosotros Lo conozcamos A él No le parece Algo impresionante Eso Y eso es lo que le pasó Aquel hombre llamado Natanael Hermano Ahí en el libro De Juan Capítulo 1 Versos 47 Y 48 Le dije Que vamos a estar A través de Juan Conociendo quien es Jesús Para creer en él Y sabe que dice la Biblia Dice que Felipe Primero Felipe Halló a Jesús Cuando Felipe Halla a Jesús Felipe se va corriendo Y encuentra a su hermano Natanael Y le dice Oye Natanael Acabamos de encontrar A Jesús El Cristo A Jesús De Nazaret Y dice que Natanael Hermano Incrédulamente Menospreciando El lugar De donde Jesús Era Dice Pero de Nazaret Podrá salir Algo bueno De ahí Y entonces Felipe le dice Mejor ve Y tú Y ve Personalmente Mira las cosas De cerca Cuando Natanael Se viene Y se acerca Donde está Jesús Dice la Biblia Hermanos En el versículo 47 Que cuando Jesús Lo vio De cerca Jesús dijo He aquí Un verdadero Israelita En quien No hay engaño Y le dijo Natanael Y de donde Me conoces Natanael Se extrañó Le dijo De donde Tú me conoces Y para que No hubiera duda Le dice Jesús Antes que Felipe Te llamara Y Natanael Dijo Como este Sabe El nombre De Felipe Y sabes Que me fue A hablar A mí Y le dice Antes que Felipe Te llamara No solamente Eso Te vi Cuando estabas Debajo De la higuera Y Natanael Cuando le dijo Eso Hermanos Calle postrado Inmediatamente Y le dice Ah Tú eres El Cristo Tú eres El Rey Alabado Porque ya Le dijo Te conozco Oh Le dice Jesús Cosas mejores Que estas Verás Alabado sea Dios En esta hora Por eso Yo me atrevo A decir Aquí está Aleluya La joven Por ejemplo Aleluya Ella se llama Kimberly Acaso Dios No sabe Que así Se llama Antes que Ella naciera Ya Dios Sabía Que ella Este día Iba a estar Aquí sentada Escuchando esta Predicación Aleluya Antes de que Ella fuese Creada Ya Dios Estaba Hermano En control De todas Las cosas Alguien me puede Estar escuchando En esta hora Aleluya Si hay Razón Para creer En alguien Es en Jesús Él es tan especial Que antes Que nosotros Le conozcamos Él ya nos Conoce A nosotros Él ya nos Conoce A nosotros Cuantos Alaban a Dios Hermano Y es tan especial Cuando yo sigo Leyendo Y voy conociendo Quien es Jesús Voy conociendo Quien es Jesús Entonces hermano Cada vez que yo Conozco más Quien es Jesús Entonces también Cada vez Voy como Viendo más Razón por la cual Creer en Él Dice la Biblia Dice la Biblia Hermanos En el capítulo Dos Aleluya Del libro De Juan Dice que Hermano Cuando Jesús Ya comenzaba El ministerio Fue invitado Jesús Y su discípulo A unas bodas Que se estaban Celebrando En Cana de Galilea Y cuando Jesús Llega en Cana de Galilea Hermano Al parecer Todo estaba normal La fiesta Estaba buena El novio Estaba muy feliz Los invitados Estaban muy felices Pero dice que De repente Alguien dijo Por ahí Se acabó el vino Se acababa el vino En una fiesta Y eso Representaba Que todo se terminaba Se echaba a perder Se arruinaba El evento Y María Que conocía Y sabía Ya quien era Jesús Ella era su madre Ella ya sabía Quien era Jesús Dice la Biblia Que se fue Donde estaba Jesús Y le dijo Mira Jesús Se les acabó El vino Hay un problema Se acabó el vino Pero Jesús le dice Y yo Que tengo que ver Que tienes conmigo Mujer En otras palabras Yo que tengo que ver Con esto Con que el vino Se haya acabado Entonces dice la Biblia Hermanos amados Que simplemente Aleluya María se fue para allá Y le dijo a los que Estaban sirviendo Ténganle mucho cuidado A él Y hagan todo lo que Él les diga Aleluya Si alguien no lo conocía Si alguien no creía En él No iba a hacer Lo que él decía Pero María Si sabía Quien era Jesús Por eso fue y dijo Hagan todo lo que Él les diga Y Jesús Hermanos Dice que Les pidió Traigan las tinajas Y llénenlas de agua Hasta arriba Cuando usted va a ser Fresco de algo Al menos Le echa agua Pero no la llena Hasta arriba Porque cuando le eche El ingrediente Se le va a rebalsar Pero Jesús dijo Llénenlas de agua Hasta arriba Y ellos como ya tenían El mensaje Que María les había dicho Dice que comenzaron Y llenaron las tinajas Y la llenaron hasta arriba Y después que estuvieron Llenas de las tinajas Jesús dijo Saquen de ahí Saquen de esa agua Y llévensela Al maestro Sala Para que pruebe esa agua Y cuando sacaron agua Y se la llevaron Aquel hombre Hermanos amados El maestro Sala Dice la Biblia Que probó aquella agua Hecha vino Y dijo Pero que es lo que ha pasado aquí Porque han traído El mejor vino Para dejarlo de último En la fiesta Será el mejor vino primero Y después el que no sirve Aquí han hecho diferente No sabían que ese milagro Era el primer milagro De Jesús Abiertamente Alabado sea su nombre Hermanos amados Yo lo que saco Como conclusión En este día No es Que Jesús Nos va a poner A beber vino A nosotros Lo que yo saco Como conclusión No es De que Hermanos Vamos a emborracharnos Y vamos a beber Hermanos De todo Lo que se pueda No Sabe que saco de esto Lo que saco de esto Es de que La fiesta Se les había arruinado Sin vino Y Jesús Les trajo la paz La tranquilidad La calma Y el ambiente Que se necesitaba En esa fiesta Entonces Si hay una razón Por la cual Yo voy a creer Quien es para creer En el Es que Él Es tan capaz De arreglar Lo que ya está Desarreglado A muchos El diablo Les ha Desarreglado El matrimonio Ha desarreglado Las familias Ha desarreglado Los hijos Alabado sea el nombre Del Señor No solamente Eso hermano Amado No solamente Eso Sabe hermano Amado Hermano El enemigo Ha arruinado El corazón De mucha gente Por eso La gente Hermano Dice la Biblia Que el amor De muchos Se ha enfriado Por eso La gente Abandona A Cristo Y al Evangelio Por eso La gente Hermanos Amados Endurece Su corazón Porque el diablo Le daña Su corazón Aleluya Pero Cristo Es capaz De poder Otra vez Arreglar Y solucionar Los problemas Por eso Yo creo En Jesús Porque Jesús Ha restaurado Matrimonios Que ya no han tenido Solución Jesús Ha rescatado Hijos Que ya estaban Perdidos En el vicio Condenados Hermano A muerte Jesús Ha restaurado Hombres Condenados A muerte Y si eso Lo ha hecho Yo sigo creyendo Que lo puede hacer Todavía Que lo puede hacer Todavía Entonces Si quieres una razón Para creer en Jesús Cree en Jesús Él puede arreglar Tu matrimonio Él puede arreglar A tus hijos Él puede arreglar A tu familia Él puede arreglar Tu casa Jesús Es especialista En hacer Lo imposible ¿Quién es Para yo creer En Él? Dijo el hombre Mire ¿Quién es Para yo creer En Él? Él es el maestro De los maestros Lo enseñó El apóstol Juan Es el maestro De los maestros Si no Quizás Hermano Quizás Este mensaje Tenga partes En las que Las tenemos Que analizar Así Detenidamente Si no Analicemos Quien era Nicodemo Quien era Nicodemo La Biblia dice Que Nicodemo Era un intérprete De la ley Era alguien Que sabía La ley Revés Y derecho Diríamos nosotros En buen salvadoreño Era alguien Hermanos Que podía Interpretarle A la gente Que no entendía Él Les podía Interpretar Y explicar Las cosas Pero hoy Que Él Oye de Jesús Estamos aquí En esta hora Ahora Que Él Oye de Jesús Dice Este sabe Más que mí A mí me han contado De alguien Que oyó Predicar A un siervo Y dijo Yo sé Pero este Sabe más Yo sé Dijo Él Predicar Pero este Sabe más Que mí Así le pasó Nicodemo Cuando oyó A Jesús Dijo No, no Yo sé Porque soy Maestro Soy Intérprete De la ley Pero este Sabe más Pero a un maestro Si lo miraban Pidiendo la explicación A otra Persona Para esa persona Hermanos Eso era Denigrante Eso era Humillante Por eso es que Nicodemo Esperó que se Oscureciera Esperó que se Hiciera de noche Y cuando ya estaba Noche En lo oscurito Seguramente Hasta disfrazadito Se fue por ahí Hermanos Y llegó Donde estaba Jesús Y cuando llega Llegó con palabras Elocuentes Y le dijo Maestro Rabí Sabemos que Tú has venido Ahí arriba Es que Él conocía Las cosas Y comenzó Hermanos A hacerle Preguntas A hacerle Consultas Aleluya A Jesús Cuántos Alaban el nombre Del Señor Del Señor En esta hora Hermanos Esto 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 Lo enseña El apóstol Juan Que interesante Esto Jesús Le dijo Rabí Sabemos que Has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Las señales Que tú haces Si no Está Dios Con él Y Jesús Dijo Ya sé Por dónde Venís Así hablamos Los salvadoreños Verdad Ya sé Por dónde Venís Amén Y entonces Dicen que Le dijo Jesús A Nicodemo ¿Sabes qué Nicodemo? Una cosa Te voy a decir De cierto De cierto Te digo Que Si no Nacieres De nuevo No puedes Ver El reino De Dios Con esta Simple Palabra Sencilla Que nosotros La estamos Leyendo Y entendiendo Ahora Dejó Hermano Dejó Confundido A un maestro Jesús Y dice Que le dijo Nicodemo No, no, no Eso no lo puedo Entender Como un hombre Viejo Como yo Podrá volver A entrar En el vientre De su madre Para nacer Eso es imposible Y Jesús Le dijo Ah Nicodemo Eres maestro Pero en la materia Pero lo que es materia Es materia Lo que es carne Es carne Pero lo que es espíritu Es espíritu Alabado sea Dios En esta hora Los que creemos Los que aceptamos A Cristo En ese momento Nacemos de nuevo Por eso es que Nadie puede Entrar al cielo Y ver La gloria De Dios Si no Es naciendo De nuevo Si tú eres Un amigo En esta hora Que no tienes A Cristo Todavía Entrégale tu corazón A Cristo Ahora Y hoy Puedes nacer De nuevo Ahora Puedes nacer De nuevo Porque aquí Está El maestro De los maestros Y hay por qué Hay por qué Creer en él Cuántos Alabamos a Dios Aquel hombre Dijo Quién es él Para creer en él Él Hermanos Es quien Si le Conociéramos Le pediríamos Y él Saciaría Nuestra necesidad Si el mundo Supiera que El remedio Para él Es Cristo Otra cosa Fuera Estoy diciendo Quién es él Para creer en él Él es Quién Si nosotros Lo conociéramos De verdad Hermano Le pidiéramos Ayuda La samaritana Estaba sacando Agua del pozo Todos los días Tenía ella Que ir a sacar Agua ahí Hermano Y cuando llegó Jesús Y le dijo Dame de beber Ella quiso Sacar el orgullo De ella Como el orgullo Que sacamos Muchos de nosotros Cuántos Alaban a Dios Hermano Ella rápido Quiso Como quien dice Cuidado Conmigo No te metas Como tú siendo judío Me pides a mí De beber Si nosotros No nos llevamos Y Jesús Le dijo Mira Si tú supieras El don De Dios Cuántos Alaban su nombre Y si supieras Quién es el que está Hablando contigo Tú fueras Quien me pedirías A mí El hombre Es orgulloso Cuando le presentamos A Cristo Se enoja Que no necesita De Dios Si supieras A quien te estamos Presentando Y que el necesitado Eres tú No es Dios Amén hermano El necesitado Es el ser humano El necesitado Es el hombre Esta mujer Cuando ya le dijeron De darle Porque no nos digan Que nos van a dar Porque ahí levantamos La mano Amén hermanos Entonces dijo ella Ah Y dónde tienes Ese pozo O con qué Lazo Y guacal Vas a sacar El agua Si no tienes nada Amén Y Jesús le dijo Es que Esta es Un agua espiritual Que salta Para vida eterna Y esta mujer Se entretuvo Unos minutos Dialogando con Jesús Y eso bastó Para que esta mujer Hermano Dejara el interés Por el agua Dice que cuando ella Habló con Jesús Y cuando Jesús Le dijo Mira ¿Por qué no vas a llamarle A tu marido? Y ella dijo No si yo no tengo marido Y le dice Jesús Fíjate que no estás mintiendo Porque cinco has tenido Y el que tienes ahorita Es el de tu vecina Así que Ah Entonces dijo ella Este me está diciendo La verdad Este me está diciendo La verdad Hermano Y ahora Fue convencida Y dijo En este si creo Porque me está diciendo La verdad Alabado sea el Señor Por eso Tú que vienes A visitar esta iglesia Debes de recibir Porque en este lugar Te estamos predicando La verdad Es la verdad Que te hace libre Es la verdad Que te cambia Es la verdad Que te transforma Es la verdad Que te hace salvo Y entonces Amados hermanos Esta mujer Dejó el cántaro tirado Le importó Le importó poco Todo y se fue corriendo Y le fue a decir A todos los hombres Y a las personas De Samaria He encontrado a alguien Que me ha dicho Toda la verdad Y fue a decirle Y fue a decirle Y toda la gente Vino a conocerle Y cuando le conocieron Creyeron en él Y lo invitaron Que fuera a Samaria Y les predicara Hermanos amados Eso es la obra Que hace el Señor Entonces el mundo Necesita saber Cuando la gente dice ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién es Dios? Para yo creer en él Créelo Aleluya Él puede llenar Toda tu necesidad La necesidad espiritual Para ir terminando En esta hora Que la terminación Es la más larga Para ir terminando Hermanos amados ¿Quién es él Para yo creer? Dijo el hombre Él es quien Se dio a conocer Al mundo Con grandes maravillas Y con grandes milagros Si alguien No creía Por las palabras Que Jesús decía Era asombrado Por sus hechos Jesús hizo sanidades Hizo cosas maravillosas Jesús hermano Hizo cosas Asombrosas A la vista De las personas Por eso Cuando yo estaba Hermano Preparando Hoy hace unos momentos Este mensaje ahí Hermano Porque ya habíamos tenido Como quien dice El chispazo Esto de la palabra De las predicaciones Es así Le rogamos a Dios Le pedimos a Dios Y Dios Mientras estamos Meditando de noche O en el camino Dios nos está dando Hermanos Los chispazos Aleluya De la palabra Hermanos Y uno solo es cuestión De dejarse Hermanos Ya ministrar Por el Señor Y acomodar Las cosas Como Dios Las permite Acomodarlas Pero en este Hermano En este cierre Del mensaje Yo pude gozarme Y pude entender Verdaderamente Este hombre Dijo ¿Quién es Señor Para creer? No sé Quién es Él Hermanos El mundo Hoy está pidiendo Convencimiento Para creer ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando ya no debería El mundo Estar pidiendo Una señal De convencimiento San Juan Enseña mucho Acerca de quién es ¿Usted cree que Los hechos De Jesús No iban a dejar No iban a dejar A la gente Boqueabierto No iban a dejar A la gente Hermanos Convencida En el libro De San Juan Capítulo 5 Habla hermanos La Biblia Acerca de un hombre Paralítico ¿Cuántos años Tenía este hombre En el estanque De Betesda? ¿Cuántos años Tenía ahí ese hombre? 38 años Y dice que Un ángel Venía de tiempo En tiempo A mover las aguas Y el que se metía Primero Después que se movían Las aguas Recibía el milagro Cuando este paralítico Venía A querer hacer El intento Ya otro Se había metido Antes que él Y así se le había Pasado el tiempo Cada año Cada año Tiempo en tiempo Cada año Ya llevaba 38 años Hermanos Que terrible situación Pero un día Apareció por ahí Hermano El caballero De Jesús De Nazaret Alabado sea Dios Y cuando Jesús Pasó por ahí Le dijo ¿Pero qué es lo que Haces aquí Muchacho? Y este hombre Le dijo Tengo 38 años No No he podido ser sanado Porque no tengo Quien me meta Y antes Y antes que yo vaya Ya alguien Llegó primero Pero Jesús No tuvo que mover Las aguas Jesús no tuvo que Cargarlo Y llevarlo Al estanque Únicamente Jesús Le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y la Biblia Y la Biblia dice Que aquel hombre Se levantó El hombre Se levantó Esas son las obras Que hablan Quien es Jesús Eso lo dice San Juan 5 San Juan 6 Habla Hermano Otra historia Hermano De hazaña Que Jesús hizo La multitud Se quedó Esperando Oír la palabra Se les hizo noche Y cuando se les hizo noche Jesús dijo A esta gente Dele de comer Es necesario Que coman algo Y le dijeron Pero de donde Vamos a sacar Tanta comida Para darle A estas personas Y Jesús Hermano Sabiendo ya Lo que el iba a hacer Dice que le dijo Pues vean Ustedes que hacen Y alguien dijo Pero ni sacando Todo lo que está En el fondo Que anda juda No va a alcanzar Para comprar Tanta comida Para esta gente Entonces dice Que Jesús le dijo Pero Pero que vamos a hacer O que van a hacer Entonces Y alguien por ahí dijo Hay un muchacho Que anda Cinco panes Y anda Tres pececillos No dijo Ni peces Siquiera Eso quiere decir Que quizás eran Hermanos Chiquititas De esas que agarramos Nosotros allá En Texas City ¿Verdad? Que pasamos Toda la noche Sancudeando Porque le queremos Tirar a un grande Y nombre Solo puras plateaditas Salen Quizás de esas eran Porque eran pececillos No eran peces grandes Y Jesús dijo Tráiganlos para acá Y todo el mundo ¿Y ahora qué va a hacer? Le trajeron Los cinco panes Y le trajeron Los tres pececillos Y sabe Que fue lo que Lo que Hermano Lo que Jesús hizo Fue hacer Una oración De acción De gracia Dios gracias Al Señor Amén hermano De aquellos cinco panes Y los dos pececillos Se convirtieron En una cantidad Asombrosa Y comenzaron A comer Y a comer Y a comer Dice la Biblia Que sin contar Las mujeres Y los niños Eran como Hermanos Eran cinco mil hombres Imagínese usted Si había cinco mil hombres ¿Cuántas mujeres? No había ¿Y cuántos niños? Hermano amado Si eran del Salvador Por lo menos siete Cada uno Eso quiere decir Que había una multitud Tremenda De personas Ahí Reunidas Alabado sea El nombre del Señor Pero todos comieron Todos comieron Todos comieron Yo no sé Alguien se está quedando Sin comida Esta tarde Pero aquí hay comida Todos podemos comer Alabado sea Dios Alguien dirá Ya no aguanto Hermano Termine rápido Porque quiero comer No No esperes que termine Este es el momento De comer Este es el momento De alimentarse Este es el momento De saborear la palabra La palabra de Dios Es pan de vida La palabra de Dios Es nuestra comida espiritual Entonces Multiplicó los cinco panes Y los dos pececillos Amén Amén ¿Quién es para yo Creer en Él? ¿Usted cree que ver eso No es para creer en Él Rápidamente? Amén Amén Si usted no está convencido Con eso En el versículo Dieciséis Del capítulo Seis Siempre Hace otra Hermano Obra Asombrosa Los discípulos Se habían ido En una barca ¿Cuántos Alaban a Dios En esta hora? Los discípulos Iban en una barca Y Jesús No estaba con ellos Pero ¿sabe qué pasó De repente? Sobre el agua Venía Alguien caminando Sobre el agua Venía alguien Caminando Y todos se llenaron De asombro De miedo De espanto Cuando vieron Que venía alguien Caminando Y pensaron Que era un fantasma Que venía Caminando hacia ellos Pero Jesús Les habló Y les dijo No tengan temor No tengan miedo Yo soy el que voy aquí Hacia ustedes Hermanos Nadie podría hacerlo En este tiempo Ni en el tiempo pasado Caminar Sobre las aguas Pero ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús de Nazaret Si podía hacerlo Jesús si podía hacerlo Aleluya Hermanos amados Apareció A sus discípulos Caminando Sobre el mar Quiere otro testimonio Más todavía Para ver quién es Y creer en él Hay más Se enfermó Lázaro Y cuando se enfermó Lázaro Sus hermanas Mandaron a llamar A Jesús Porque era su amigo Y cuando le llegó La noticia A Jesús Jesús todavía Dijo Es necesario Que permanezcamos aquí ¿Cuándo vamos a ir rápido? Amén hermanos Y cuando Jesús Apareció allá El recibimiento Que tuvo fue Si tú hubieses Estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Eres el culpable Ahora Querían que llegara Para que lo sanara Pero Jesús No quiso llegar A sanarlo Jesús quería llegar A resucitarlo Pero ellos no entendían eso Cuando él llega Le dijeron Tú eres el culpable Si tú hubieses estado aquí No hubiese muerto Y él dijo No Este Lázaro Va a resucitar Y dijeron Sí Pero en el día Postrero Desde entonces Estaba la fe Hermanos De la resurrección De los santos Por eso es que Aunque un creyente Se muera Esa no es pérdida Cuando un creyente Fiel y verdadero Se muere Hermanos Tiene la promesa De la resurrección Para vida eterna Alabado sea Dios En esta hora Y entonces Amados hermanos Jesús dijo Llevadme Donde le pusieron Y lo llevaron Al sepulcro Donde habían puesto A Lázaro Pero no solamente Se queda ahí Jesús dijo Quiten la piedra La hermana La que tan tomaba Lázaro Salió rápidamente Y le dijo Y es de ya maestro Hace cuatro días Ya está en descomposición Este cuerpo Pero Jesús dijo Acaso No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria De Dios Quiten la piedra Y cuando quitaron La piedra Hizo una oración Al padre Otra oración De acción De gracia Padre Te doy gracias Dijo Por haberme oído Aleluya Porque Dios Hermano Siempre estuvo Con su hijo En acuerdo En cuanto El trabajo Que estaba haciendo Él dijo Que no trabajaba De su cuenta Sino que trabajaba De cuenta Del padre Alabado sea El nombre del señor Y dice la biblia Que después de eso Clamó A gran voz Diciendo Lázaro Ven fuera Y sabe que pasó hermano Aquel que había muerto Y tenía cuatro días Dice la biblia Que se incorporó Y salió del sepulcro Ahí venía caminando Hacia afuera Porque estaba Volviendo A la vida Estaba Volviendo A la vida Ante todo Lo que hemos Hablado De nuestro Gran señor Cuantos tienen Un gran señor Ante todo Lo que hemos Hablado De este Gran Nuestro señor Todavía Te preguntarías Quien es Él Para creer En Él La iglesia Le pregunto A la iglesia Será que usted Todavía Quiere más Evidencia De quien es Para creer Más en Él Creo que la iglesia No Aunque algunos Tienen dudas Y solo me quedan Mirando así como Quien sabe A ver Quien sabe O algunos me hacen así Ve Aleluya Están acostumbrados Que les pedí Que quince minutos Y treinta minutos Lo más A la carrera Pero ahora Acabamos hermanos De agarrar Nuevo horario Hay que aprovechar Esta hora Amén hermano Ya voy a llegar A la hora De mensaje Espérese un ratito Aleluya Entonces por eso Que algunos dicen Aleluya Pero no es que Están creyendo Que ya quieren Que pare la cosa Amén Amigo Necesitarías Más Todavía Que te cuente De quien De quien es Nuestro señor Para creer En el Mire tenemos La visita A la hija De nuestro hermano Que está Hermano Radicando Ahí en Dallas Hay muchas iglesias Y hay iglesias De la misma organización Nuestra en Dallas Donde ella puede Perseverar Verdad Y puede seguir Conociendo Acercándose Conociendo más De Jesús Amén Creo que Los demás amigos Ya se me fueron Pero ahí están Todavía Los que necesitan Reconcilio Entonces hermano Que más Podremos esperar Haz lo que hizo Este hombre Que había sido Ciego Este hombre dijo Señor En primer lugar Dijo Señor Eso de decir Señor Quiere decir Yo lo reconozco A él Como mi rey Yo lo reconozco A él Como el que A partir de ahora Me va a gobernar Por eso dijo Señor Y después Lo adoró Dice la Biblia Y eso de adorarlo Es como quien dice Aceptarlo Como el Salvador Y a partir de ahí Servirle A Dios Como lo estamos Haciendo Nosotros El día de hoy Póngase de pie En esta hora Démosle gracias A Dios Por la palabra Gracias Muchas gracias Señor Gracias por este tiempo Gracias por esta oportunidad Que tú nos has dado Toda la gloria Señor Y toda la honra Es tuya Tú nos das La fuerza Tú nos das La facultad De vida Señor Y de hacer Las cosas Tú eres el que Trazas La palabra Para nosotros Tú eres Señor El que Haces Las obras Especiales Y maravillosas En nuestro ser Queremos Dios Queremos Dios En este Preciso momento Que tu mano Poderosa Sea glorificándose Como siempre Lo sabe hacer Te pido Por aquellas Almas Que vagan Todavía Y que no te Conocen Te pido Señor Para que te Reveles A ellos Y a ellas Con salvación Y vida eterna Aquel que Necesita Reconcilio En esta Hora Tócale Señor Levántalo Padre Mío A una Determinación Firme Tócale 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 Gracias por ver el video.